Lo que hacemos aquí es irme, 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 irme Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo Hoy vamos a seguir con mi rutina que hago 3 veces a la semana de mis ejercicios Hoy no pude venir, estuve súper ocupada, tuve que hacer muchas cosas Pero ahora ya son las 7 de la tarde, las 19 horas y voy a empezar con mi ejercicio Tengo mucho frío, pero igual me voy a acalorar haciendo mis ejercicios Y vamos, que se puede, lo voy a hacer Aquí está mi máquina regalona, pero como está lloviendo, hasta tomo asiento Esta máquina me encanta, mire, me siento y se para uno, que se tenía Trabaja toda la musculatura, mire, trabaja también la postura porque me obliga a estar derechita Como yo tengo problemas en la columna, siempre de niña me decían camina derecha y era porciada Y ahora que ya tengo edad, tienen los problemas de columna por ser porciada con mis padres Que nunca hice caso, y ahora tengo que hacer ejercicios para enderezar mi columna Y esto me va de perilla, me va súper bien Aquí me está trabajando toda la pierna y el trasero, todo esto me está trabajando Y siento como me trabaja la cintura y siento los abdominales que me trabajan Esto lo hicieron a mi medida Dijeron vamos a hacer esta máquina porque va a venir Josefa a hacer sus ejercicios Y la hicieron a mi medida Un poco complicado cuando uno quiere bajar de peso porque da flojera No dan ganas de venir a veces O también uno tiene muchas cosas que hacer Uno simplemente no viene, deja de lado lo que tiene que hacer Pero yo quiero bajar de peso y lo voy a lograr No importa que haga frío, me voy a esforzar y que Dios me ayude Y esto quiero hacerlo como ejemplo para todos los que quieran bajar de peso Que hagan todo lo que tengan que hacer Porque si uno sigue haciendo su rutina Y es constante en todo lo que tiene que hacer Va a lograr su objetivo Si te gustó este video dale like y suscríbete Nos vemos en el próximo